Soy un hueso duro de roer, el pescoazo voy a retorcer Mis tensiones estoy destrozando, es la danza de la rebelión Soy un vaso duro de roer El pez hueso voy a reforcer Mis tesiones estoy desechando Es la danza de la rebelión ¡Hubel, levanta! ¡Huber, levanta! ¡Huber, levanta! ¡Huber, levanta! ¡Huber, levanta! ¡Huber, levanta! ¡Huber, levanta! ¡Hul Nerd Navío! Eres igual la cera, sino hasta un bitter placer Hemos pasado lo que ser Ahora tenemos el poder Recuerda, no hay nada que hacer No hay nada que hacer Recuerda, no hay nada que hacer